La justicia condenó a los narcopresos y al líder de la banda, Martín Garcés, le dieron nueve años. Cuando salía de los tribunales federales, el imputado y condenado por ser el líder de esta banda, que vendía droga desde la cárcel, esto decía. Garcés, ¿qué opinas de la situación? ¿Por qué no puedo hacer eso? Hay tipos por 60 kilos que le dan 6 años a nosotros, que no le engancharon nada, le dan 9 años. Esto es una justificación. ¿Una justificación de qué? ¿Alguien la tiene más, señora? Nueve años de prisión para Martín Garcés. Nueve años para esta persona, acusada de liderar una banda que se dedicaba a la venta de drogas en Bahía y la región desde su celda de la cárcel de Villa Floresta, donde Purga condena por balear a dos personas en la puerta de un boliche céntrico en Bahía Blanca. También la justicia condenó a los hermanos Juan Cruz y Juan Martín Dominiquetti. Otras dos personas que están detenidas en Villa Floresta y a quienes les dieron una pena de 7 años de prisión. Así lo dispuso la justicia pasado el mediodía. Hubo más condenas a Natalia Andrea Vidal, a Cintia Vergallo Belegia y a Pía Betsabe Dominiquetti, hermana de los otros dos condenados. A ellos los sentenciaron a 6 años de prisión. También María Cristina Andersen Gorsales, Claudia Gabriela Montanchín, Oscar Santos Soto, Luis Lanzavecchia, Jorge Rodríguez y Mario Alberto Rodríguez recibieron en este caso una pena de 4 años y medio. Hubo dos absoluciones, Héctor Guevara Subeldía y Gladys Pérez, quienes no recibieron pena.